Hola, hola, qué onda, qué tal, pues, si han hecho en esta tarde, pues aquí estoy, miren, sentadita, me acabo de bañar ustedes, que ahora todo el día anduve aquí, este, arreglando mis plantitas, miren, me compré esta, 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 y saben por qué me gustó? Usualmente aquí yo pongo tres que son flores, pero esta vez me compré, no he comprado flores para colgar porque siempre, miren, duran dos meses y ya en octubre cuando empieza el helado ya se queman, entonces, este, prefiero comprar de estas así, que esta, por ejemplo, cuando ya comience el verano, esta, no les digo el invierno, la puedo entrar a la casa, y este, de indoor, y también es de adentro, ¿verdad? Entonces, este se me hace mejor, y esta que es la monstera, la monstera, la monstera, esta usualmente la tengo adentro de la casa, fíjense, pero, este, uy, miren, que ya no tengo casi, no tengo casi esta batería, esta la tengo adentro de la casa, pero, en verano siempre la saco porque, se pone bien bonita aquí afuera, pero, a petición de mi amiguita Sonia, amiguita Sonia, amiga Sonia Cortés, voy a enseñarles cómo van las cerezas, así es de que vámonos, 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 por eso estaba haciendo este video, porque les quiero enseñar, espérame que va a bailar esto, este, les quiero enseñar cómo van las cerecitas, tengo un árbol de cerezas, entonces, fíjense que no le pude tomar video o fotos cuando estaba floreando, porque se pone bien bonito, este, cuando, cuando están floreando, ¿verdad? Se ve bien bonito, este, pero, les voy a enseñar cómo van las cerecitas, ya están listas para cortarlas, fíjense que, ay, 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 vamos a ver, espérame que abre aquí, fíjense que, ay, esto que, no lo voy a poder abrir, ay, ay, no puedo con una mano, ay, 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 ustedes, miren, ayúdenme, espérame, ay, 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 vamos a ver, ay, ahí está, que no puedo con una mano y con el teléfono, va, ahí está, lo voy a cerrar, este, vamos a cerrar aquí, les voy a enseñar cómo va, mire, miren, 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 así va, está, pero llenito de, de cerezas, miren, estas ya están, o sea, ya está para cortarlo, fíjense de que, miren, 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 miren allí, miren, hasta la punta tiene esta cereza, ve, miren, ve, que hay una brisita bien bonita, miren, 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 ve, aquí hay una, ay, miren, qué preciosa, miren, qué preciosa, yo voy a cortarla a ustedes, me la voy a, la voy a probar, espérame, la voy a limpiar, ay, qué ricas están estas cerezas, chicas, miren, si yo pudiera les regalar, usualmente, bueno, mañana yo voy a cortar, voy a hacer unos shorts cortando las cerezas, mañana yo voy a cortar, y este, vamos a ver cuántos, cuántos, este, guacales me salen ustedes, de cerezas, aquí se pueden ver bien, miren, 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 a ver cuántos guacalitos me salen de cerezas, pero, lo que yo les quiero decir es, de que voy a tratar de hacer esta vez, este, cherry, cherry, ah, jam, que es como, eh, como les digo, como jalea de cerezas, jalea de cerezas, se puede decir, ay, yo voy a cortar otra para comérmelas, que están bien ricas, están deliciosas ustedes, espérenme, 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 deliciosas, deliciosas, están, a mí me gustan mucho, porque, espérenme, 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 voy a agarrar otra, aquí está, la voy a limpiar, ay, que rica está, pues sí, como les digo, a ver cuántos me salen, cuántos guacales me salen ustedes, cuántos guacales me salen, porque esto está cargadísimo de, de fresitas, de fresitas, le digo, de cerezas, así es de que, mira, ahí están, así es que, para la amiga Sonia, que me dijo que le hicieron un videíto de las cerezas, aquí están, mire, Sonia, cómo va, mire, ve, preciosa, es un gajito de cerezas, así es de que, este, cortar ahorita, pero, fíjense que me acabo de ir a bañar, como les digo, todo el día anduve aquí, limpia, limpia la casa, limpia la casa de adentro, este, organicé, eh, una ropa que tenía que organizar, eh, y de ahí me la pasé aquí afuera, como limpiando aquí, unas, las plantitas, y todo eso, así es de que, me acabo de ir a bañar, entonces, por eso no me puedo cortarlas, pero mañana sí me voy a poner a cortarlas, a rato hago un en vivo, o si no, las voy a hacer como short, este, pero aquí están, pero eso sí, les voy a enseñar, aunque sea en un short, como, cuántas me salieron, y después vamos a hacer, ¡ay, que los pajaritos! y después vamos a hacer, este, una jalea de cerezas, a ver cuántos potes me salen, y después lo voy a guardar, ya por el invierno, hace uno con pan tostadito, ¿verdad?, y hace ahí sus cerezas, así es de que, miren, aquí están, ¿ve?, preciosas, preciosas, les voy a ir a enseñar mis manzanitas, las manzanas, ¿cómo van?, espérenme, 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 hola, decíles, hola, espérenme, espérenme, vamos a cerrar aquí, ahí está, les voy a ir a enseñar un arbolito de manzana, que lo sembramos hace poco, fíjense que, creo que tiene, lo más son dos años, lo más son dos años, miren, aquí está todo lo que anduve arrancando aquí, para estar, para limpiar, todo eso, este, de enfrente, de atrás, entonces, solo hay que, mañana, este, hay que recogerlo en unas bolsas, para botarlo, pero, estuvo buena aquí la limpieza de los alrededores, otro día, les voy a enseñar las, las, las florcitas que tengo aquí de este lado, lo que pasa es que ahorita no se las enseño, porque, limpie eso, pero no han salido las flores todavía, le faltan quizás, como una o dos semanas, quizás, para que salgan, este, las del otro lado, así que, por eso, no, pero miren, estas, estas, yo las, las sembré, compré una, esta cosita, yo, esta cosita, estas florcitas, no sé cómo se llaman ustedes, se parecen a las lilies, pero no son lilies, creo que, yo creo que no son lilies, fíjense que las compré pequeñitas, era como una, nada más, una, una, una cosita de estas, con un, con una flor que venía, la compré en Walmart hace, como dos años, y fíjense que el año pasado volvió a salir, porque estas salen ellas solas, a pesar de, después que la nieve las queme y todo eso, salen ellas solas, ¿verdad?, poco a poco, entonces, pero el año pasado, cuando salieron, fíjense que salieron, este, como les digo, eh, o sea, salieron, como bien pequeñita la planta, pero este verano, miren ustedes, hoy sí que está todo lo que da, a todo lo que da, y aquí tengo la hierbabuena para hacer limonada con menta, y miren allá ustedes, miren, les voy a enseñar, van a decir, Marce, ¿por qué tienes todas esas plantitas de tomate, así, todas, este, como, pegaditas?, no, hombre, fíjense que esta, yo no puse jardín de vegetales este año, porque andábamos en El Salvador, pero fíjense que del año pasado, los tomates que no alcanzamos a cortar, ellos, miren, aquí tiene flores llave, ellas solos, los que quedaron ahí, ellos solo germinaron, entonces, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, como diez plantitas de tomate, ustedes, esto lo tengo que limpiar mañana, todo esto que está aquí, poco a poco, ustedes, vamos, así es de que, este, pero van como diez plantitas de tomate, que, como les digo, yo no las sembré, ustedes ya salieron, así es que de bendición, son, van a ser los tomates, y aquí hay bastante hierbabuena, este, aquí está esto, aquí hay bastante hierbabuena, y ahí está el cilantro, ahí a la pared está el cilantro, ahí esa maceta la tengo preparada, porque ahí voy a ver que siembro algunas flores o algo, pero les voy a enseñar ahorita, este, las manzanas, miren, el arbolito de manzanas, aquí está, miren, miren ustedes, así van, miren, miren cómo van, hay varias ustedes, y fíjense que son bien bonitas, ya cuando están bien rojitas, bien dulcitas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, bien, tiene sus once, doce, trece, catorce, hoy se va a dar bastantes, bien, ahí se sus treinta manzanitas, usted porque hay unas chiquitas aquí, hay nombre, más hay, porque miren aquí, he encontrado otras, nombre, sí, sí, este, sí están bonitas, 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 así este que, vamos a ver, que aquí está haciendo mi esposo la cena, ay, va a estar buena la cena, bichas, aquí estamos, mire, vamos a comernos unos steaks, y este, yo creo que me lo voy a comer con una ensalada, yo sé que él está haciendo papas, pero me acaba de preguntar si yo quería papas, y le digo, ay, no, yo papas no, le digo, solo me voy a comer la proteína con tomate y pepino y algo así, pero ahí va, mire, ahí van los steaks, ahora les quiero ir a enseñar las rosas, esas sí están a todos, lo que dan, vámonos, 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 bichas, acompáñenme, ahí anda mi perrito, anda, toma agua, ahí tiene el guacal de agua, anda aquí, corriendo, disfrutando el clima, aunque a este perrito le encanta la nieve, también le gusta el verano, ay, vamos a ver si puedo abrir, le gusta el verano y le gusta, le gusta la nieve bastante para jugar, este, lo he sacado un ratito en lo que estamos aquí nosotros, este, haciendo el grilling, asando, va a ir hasta esto así, le voy a ir a enseñar, le voy a ir a enseñar, vamos a enseñarle las rosas, esto hoy lo quité, lo tengo que quitar mañana, lo voy a, miren, bichas, miren cómo están estas rosas, miren, ve, miren qué preciosas, de aquí se las voy a enseñar, miren qué preciosas, más noche le voy a echar agua, porque en la mañana les expuse, pero fíjense de que en la noche le voy a dejar bien empapaditas de agua, para que manezcan bien bonitas, porque el sol que está haciendo es fuerte ustedes, entonces, este, miren, fíjense que, miren, le voy a dar un truco para las que tienen rosas, a mí me dijeron una vez esto, yo no creía, hasta que dije, vamos a probar, usted viene, cuando ya estén así, vea que ya se les están cayendo los pétalos, viene usted, les quita así, miren, a las que ya están, y ahí le vuelve a salir otra, así se lo digo, yo siempre hago, yo no se las dejo, siempre se las estoy quitando así, las que ya, digamos, ya les pasó, ya tuvieron, por ejemplo, estas así, miren, esta otra de aquí, ouch, y de ahí vuelven a salir otras, entonces, a veces, la gente se las deja ahí, y por eso es que de ahí como que se estancan, no salen más, pero usted ya va a ver, síguese con eso, y miren, están pero floreadas, 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 súper floreaditas, así es de qué, así es de qué, así vamos, ahí ven mi sombra que voy aquí, ay no ustedes, así es de qué, ya vamos a ir a ver cómo va la carne, qué hacen ustedes, ya se echaron el cafeceso, ya se echaron el cafecito de la tarde, ya me lo tomé ustedes, ay, 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 yo ya me lo, ya me tomé el café, ahorita ya es la hora de cena, y a descansar ustedes, a ver tele, a ver tele, y a descansar un ratito, y así, y así, 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 y así bichos, y esta es la que compré hoy, miren, que les estaba enseñando, vamos a ver cómo va la carne, todavía no está de darle vuelta, huele rico, huele rico, huele rico, huele rico, bueno bichos, yo hasta aquí dejo este video, gracias por haberme acompañado en el recorrido, de enseñarles el arbolito de cerezas, el arbolito de cherry, saluditos a mi amiguita, Sonia Cortés, le mando muchos saludos, y lo prometido es deuda, ahí, le enseñé el arbolito, y cómo van las cerecitas, amiga, ah, sí, se me olvidaba, se me olvidaba, me dijo Sonia, ahí me le dan un abrazo al arbolito de cerezas, pero lo prometido es deuda, mañana cuando lo esté cortando, ahí sí, se me olvidó, pero no hombre, chao, ojalá, espero que les haya gustado el videíto, este, que se la pasen bien, bendiciones, bendiciones, que estén bien, bendiciones,